Como todos los años y entendiendo por todos los años, el año pasado y este, ha llegado el momento de hacer los equipos en 10 minutos ¿De qué va esto? Sé que el título de la serie va a pillar, la verdad es imposible comprender de qué va hablar de un equipo en 10 minutos Pero literalmente va de eso, de hablar de un equipo en 10 minutos, si te has perdido la temporada de Fórmula 1 Pues yo te voy explicando lo que ha hecho cada equipo más o menos en 10 minutos ¿Tiene que durar 10 minutos? Hombre, debería, sería un detalle, ya que puse el nombre debería ser así Pero los 10 minutos es porque en la escaleta yo me pongo 10 minutos y luego puede pasar, puede pasar, puede pasar, pasa Y de hecho ahí abajo veréis en la barra de dirección si ha pasado o no, que se me vaya 12, que se me vaya 14, que se me vaya 18 Eso ya estaría un poco feo, lo que nunca suele pasar es que se me queden 6, por lo que sea, no, eso no suele pasar Este vídeo es la excepción porque al ser el primero de la serie, quiero explicaros, ¿vale? Quiero explicaros de qué va para los que seáis nuevos, que sois pocos pero ahí estáis Y eso, si os habéis perdido la temporada, pues yo en 10 minutos ahora os voy a explicar primero a Williams, ¿vale? Vamos de orden de atrás hacia adelante Y luego, pues cada equipo, hablamos un poquito de lo que ha sido el rendimiento del equipo como tal Y de cada piloto en individual, en su individualidad máxima Así que nada, si no conocíais la serie, pues bienvenidos al primer capítulo de Williams Y si ya la conocíais, pues quizá esta intro haya sobrado un poco Bien, vamos allá con el equipo Williams, que no es fácil del todo hablar de su temporada Porque empezaron muy bien, pero solo en pretemporada, ¿vale? Solo en Barcelona dieron la sensación de ser un equipo, bueno, claramente mejor de lo visto en 2019 Esa sensación se ha mantenido durante todo el año, pero sin embargo ha sido un año en el que no han conseguido puntuar El año pasado tuvieron el punto anecdótico de Cúbica, que a nivel de trabajo no significa nada Pero bueno, a nivel estadístico, pues queda bien tener un 1 en lugar de un 0 en el casillero Pero vaya, yo creo que la dirección deportiva de este año, lo que es el coche como tal Era claramente mejor que el año pasado, así que aunque hayan conseguido un 0 No es peor coche que el año pasado, ¿vale? Por eso las estadísticas a veces no son lo más importante Lo más importante es ver la temporada entera y luego ya tú sacar tus propias conclusiones Aún así, no ha sido un comienzo fácil de temporada porque aunque en Barcelona vimos unas buenas sensaciones Antes de empezar lo que realmente fue la temporada en julio, ya sabéis por toda la pandemia que se retrasó y tal Perdieron a su patrocinador principal, ¿vale? Y creo que esto no ha ayudado desde luego a lo que podríamos haber visto de Williams esta temporada Antes de empezar, Rocket desapareció, se esfumó, no sabemos qué pasó Pero rompió el acuerdo con Williams, de patrocinador principal que tenía Y dejó al equipo británico pues bastante en la lona, bastante en la lona económicamente Y al final, Claire Williams se tuvo que tragar el orgullo familiar Y vender el equipo al inversor americano Doyleton Capital Group Que la verdad, la verdad, es la mejor manera de vender el equipo que podía haber hecho la familia Williams Porque por ahora han mantenido el nombre, están manteniendo la imagen del equipo británico Y seguramente la siga manteniendo porque al final el valor de marca de Williams lo tienen por su nombre en gran parte No creo que busquen un nuevo nombre hasta que al menos no les llegue una oferta de patrocinio lo suficientemente jugosa No, no tiene sentido comprarte una marca como Williams para llamarle otra manera, ¿no? El valor de Williams está ahí Pero bueno, ya hablé de esto en su día, si me acuerdo dejaré el vídeo en descripción Pero esto es más tema extradeportivo Porque no quiero empezar a hablar de si tendría que haber vendido antes el equipo Claire Williams Y dejar pasar la oportunidad de haberselo vendido a Lawrence Stroll en el 2018 Ya eso no importa tanto El caso es que se lo han vendido a Dolita en Capital Group Veremos cómo redirige el proyecto Tampoco van a estar mucho tiempo O sea, este tipo de empresas lo que hacen es comprar proyectos Resucitarlos un poquito y luego venderlos otra vez Hacen dinero de esta manera Pero bueno, veremos, veremos cómo lo gestionan Por ahora hay que decir que la temporada no la han gestionado mal Y apenas hemos notado diferencia entre la gestión de Claire Y la gestión de esta gente de Doriton Capital Group Pero hablando de lo deportivo, que es lo realmente importante Y lo que quiero contar en estos 10 minutos Es que no es justo Lo que decía antes, que sea precisamente este año y no el pasado Donde consigan 0 puntos Porque la mejora ha sido evidente El coche era mejor y estaba mucho más cerca de sus rivales de la zona baja El año pasado era una cosa ridícula de ver Estaba lejísimo del resto de la parte de atrás Y este año, sin embargo, pues oye Han estado en la liga de Alfa Romeo y Haas Por debajo, por debajo, pero en la liga Había carreras que incluso podían quedar por delante Así que creo que la mejora es evidente Y que no era tan insultante la diferencia respecto al año pasado Dicho eso, pues sí, no han puntuado Pero la línea ascendente está ahí Se ha visto que está ahí y que el camino es positivo Veremos qué pasa en 2021 Creo que va a depender mucho del motor Ferrari Porque es verdad que Alfa Romeo y Haas este año han bajado mucho Por el motor Ferrari, ¿no? No tanto quizá por demérito de su propio coche Pero si el año que viene mejora mucho el motor Ferrari A lo mejor Williams vuelve a quedar última Pero si no, si sigue siendo algo así O no se adapta bien ese motor Ferrari A los nuevos Haas y nuevo Alfa Romeo de 2021 Nuevos entre comillas Ya sabemos cómo funciona esto Creo que Williams tiene la oportunidad de dejar de ser última No lo sé, a mí me ha gustado Williams este año Más que en 2019 Por mucho que no hayan puntuado Pero los equipos no podrían conseguir puntos Si no fuera porque hay señores Conduciendo esos coches hasta línea de meta Y en este caso han sido tres esta temporada ¿Vale? Russell, Latifi y Aitken Del que luego daremos un apuntito final Aunque su aparición ha sido más anecdótica Que otra cosa George Russell que ha quedado decimoctavo en el mundial Tres puntos pero con Mercedes No lo contamos aquí Es extraño Se me hace raro comentar la temporada de Russell Porque a ver Es que las mejores sensaciones no las dejó con el Mercedes Vale, la mejor carrera de Russell este año Ha sido con el Mercedes Y aún así tuvo malísima suerte Pero como aquí hablamos de Williams Estos Williams en 10 minutos Hemos visto algo impecable en clasificación Hemos visto quizá El mejor piloto en clasificación de la temporada Me atrevería a decir En función de lo que ha hecho con su coche Toda la temporada lo ha hecho espectacularmente bien Pero lo hemos visto errático En carreras Con fallos difícilmente asumibles Como lo que vimos en Imola por ejemplo Se me ha quedado grabado Y luego con fallos en carrera Yo tengo No sé por qué Vale, a mí a veces se me quedan Cosas grabadas Yo no tengo muy buena memoria Pero a veces se me quedan Escenas grabadas Se me ha quedado grabado Digamos El gran premio de Rusia Donde Russell Empieza a pelear Durante varias No sé si llegó a varias vueltas Pero si al menos varias curvas Con Norris y con Albon Con un McLaren y con un Red Bull Empezó a proteger posición De una manera que no correspondía Con un Williams Porque te iban a pasar sí o sí Reventó la rueda Bueno, no la reventó literalmente Pero destrozó las ruedas Tuvo que parar otra vez Y perdió la carrera Al final por estrategia Con su compañero de equipo Es decir Creo que eso resume muy bien La temporada de Russell Es querer sacar más del coche De lo que realmente le da Querer llevarlo al límite Querer hacer cosas Que no se pueden hacer con él ¿Por qué? Porque sabe que es más rápido Que el coche que tiene Y tiene esa ambición De querer quedar mejor De lo que el coche le permite ¿Eso es positivo para Williams? No, ¿vale? Williams En este caso Y luego hablaremos de él Ha hecho casi mejor trabajo Para el equipo Latifi ¿No? Porque en todo momento Ha sabido el coche que llevaba Y ha sabido cuidar todo mejor Y ya está Y llevar el coche a línea de meta Pero ¿qué pasa? Que la ambición de Russell Y la frustración que debe sentir Al saber que tiene un coche Inferior a su talento Pues es complicado, ¿no? Al final los fallos se cometen Cuando buscas el límite Del coche Cuando buscas dar más De lo que el coche te da Y yo eso Como espectador Como fan de la competición Lo tengo que aplaudir Evidentemente para Williams Williams no, ¿vale? Williams de hecho Debería decirle a Russell A lo mejor que Acuérdate Que este coche es lento Y que no nos conviene Meternos en peleas Que no dará nada Por supuesto Pero yo como espectador No puedo criticar esta actitud Yo lo disfruto Yo quiero ver esto Obviamente Luego Williams Pues a lo mejor Si Russell hubiera sido Un poquito más inteligente Hubiera quedado En más carreras Delante de Latifi De las que ya lo ha hecho Que ha quedado más veces Por delante Russell Que Latifi Pero le ha pasado esto Le ha podido el exceso De ambición De decir Pues yo creo que ahora Me puedo poner más delante Puedo defender esta posición Tal Y no Vale, no En este aspecto Latifi Luego hablaremos de él Ha sido mucho más inteligente Pero al final Lo que está claro Es que aquí hay un pilotazo Aquí hay un pilotazo De futuro Aquí hay un tío Que sabe manejar un Mercedes Lo hemos visto este año Un Mercedes que le quedaba pequeño Lo sabe manejar Y que tiene mucho futuro George Russell Y que cuento las horas Para que llegue 2022 Y pueda correr en el equipo alemán O sea Es que estoy deseando Y si este año Es capaz Williams De calmarle un poco De darle un poquito más De máquina Para que esa ambición No le lleve al fallo Como hemos visto En estas temporadas En esta temporada 2021 En especial Pues tenemos un piloto Muy muy válido Para Para Mercedes Y para ayudar a Williams A conseguir algún punto Está claro que si En alguna carrera loca Williams consigue puntos El año que viene Veremos que tal está Pero en principio Habría que aspirar Solo a carreras locas Para puntuar Será más en manos de Russell Que de Latifi Vale, así que Espero que George tenga un poquito más de calma Y que veamos Un mejor papel Con Williams Vale, con Mercedes Yo creo que ya ha demostrado Vale, que es solo una carrera Pero yo creo que ha demostrado Que desentonar No desentonaría En el equipo alemán Habría que verle Contra Hamilton Por supuesto Pero desde luego Si aprende un poco A gestionar Esa frustración Digamos De llevar un Williams Eh... Puede ser Una buenísima noticia Para los ingleses Y el otro piloto Ha sido Nicolas Latifi 21º con 0 puntos Vale, 0 puntos 21º en una temporada De 23 pilotos al final Pues bueno No está mal del todo Yo esperaba mucho menos De Latifi Yo lo dije antes de empezar la temporada De Latifi no esperaba Absolutamente nada Pero absolutamente nada O sea ¿Qué espera de Latifi? Nada Nada en absoluto De hecho No esperaba mucho más abandonos Esperaba un nivel mucho más bajo Y hay que decir Que es una sorpresa Para mí es una sorpresa Que haya mantenido también la compostura Quiero decir Daba por hecho Que no iba a batir a Russell Prácticamente nunca Sin embargo ha conseguido Más undécimos puestos Que Russell Y por eso Cuando estaban en Williams Los dos Él estaba por delante Hasta que corrió Russell La carrera con Mercedes Y ya rompió esta comparativa Pero en clasificación Obviamente nada Clasificación no esperamos Nada de Latifi Pero en carreras Que lo ha hecho bien Y lo que decía antes Ha sido mucho más inteligente Que Russell Yo creo que Latifi Consciente de sus limitaciones De decir Vale, yo sé Llevar el coche De esta manera Y ya está Ha sabido No meterse en problemas Con otros compañeros Con otros pilotos De la parrilla Ha sabido entender Cuando viene por detrás Un coche mucho más rápido Que él Y no le conviene Meterse en una pelea Creo que ha sabido Leer mejor Las carreras De lo que lo ha hecho Russell O al menos De lo que ha querido entender Russell Así que por esta parte Creo que ha hecho un trabajo Muy bueno para Williams O sea No creo que Williams Espera mucho de él Obviamente Entra en el equipo Para apoyar económicamente El proyecto Y que no se hunda Vale Recordemos que Latifi es Hijo de un multimillonario Canadiense Pero Es el prototipo De Paydriver Que aunque llegó Con talento justito Porque en Formula 2 Nunca llegó a destacar de todo Pues Le dan otros 2 o 3 añitos más Seguramente se convierta En un piloto válido Para la categoría No le veo con mucha opción De crecimiento También os lo digo No creo que este piloto Pueda llegar a ser un Gran piloto En ningún momento Pero Mientras Williams Necesite el dinero Y él sepa leer También las carreras Y más o menos Sea capaz de llevar el coche A esta línea de meta Dándole lo que el equipo Dándole al equipo Lo que el equipo le ofrece Más o menos Digamos Oye el coche está para ser último Pues te lo llevo último Pero al menos no me estampo Quiero decir Dentro de lo que cabe No ha sido una mala temporada De Nicolás Latifi Que además Ya digo Ha sido más inteligente Gestionando las carreras Que Russell Las cosas como son A mí Russell me encanta Me gusta muchísimo más ¿Dónde va a parar? Pero Latifi ha sido más inteligente Latifi ha dicho Ey llevo un Williams Ey tengo el talento justito Para estar aquí Voy a llevar el coche A línea de meta A mí no me pidáis más Tanto que como decía antes Si alguien hubiera conseguido puntos Este año Probablemente hubiera sido Latifi Que es el que más cerca Se ha quedado varias veces Simplemente por esta constancia Simplemente por esta manera De gestionar las carreras De la forma más conservadora posible Pues también es una forma De correr en Fórmula 1 Menos espectacular Menos agradable al espectador Pero es una forma Y luego por comentar De forma anecdótica La temporada de Jack Aitken No lo hizo mal Creo que no lo hizo mal A pesar del accidente Que tuvo en Shakir En la entrada a Boxes En esa penúltima curva Donde luego ya aprovecho Para entrar a Boxes Creo que no lo hizo mal No se le puede pedir más A Jack Aitken Que es un piloto Que había hecho algún Que otro entrenamiento libre Con el equipo Williams Pero que bueno Él estaba muy centrado En la Fórmula 2 Y ya está Yo esperaba A mí siempre me ha gustado Jack Aitken Me gustó más la temporada pasada Que esta temporada En la Fórmula 2 Pero entiendo que es tan complicado A veces la Fórmula 2 Que un año el mismo equipo Te funciona de una manera Te funciona de otra Que se me hace complicado Juzgar a Jack Aitken Creo que no le vamos a ver Mucho más en Fórmula 1 Porque es el típico piloto Que aunque tiene talento Yo creo que no No desentonaría en Fórmula 1 Le faltan apoyos detrás Para poder subir a la categoría reina Pero esta oportunidad Que ha tenido De demostrar Pues oye Que vale Que vale Que hoy en día Y esto es un debate Que me gustaría tener algún día Y hacer un vídeo especial Sobre esto Hoy en día Con tanto trabajo de simulador Que hay en pilotos De Fórmula 2 De Fórmula 3 y tal Casi cualquiera que subas Con dos o tres días de preparación A Fórmula 1 No te va a quedar a más De segundo, segundo y medio De su compañero Vale Creo que además Él cuando lo subieron Contra la Tifi Es que las diferencias de tiempo No fueron para nada exageradas Ojito con Jack Aitken Que para mí Es mejor piloto que la Tifi Obviamente no tiene El presupuesto detrás Que si tiene la Tifi Para aportar al equipo Pero es bastante mejor Que el piloto canadiense Así que Bien Dentro de lo que cabe bien La carrera no No me pareció mal del todo Vale Evidentemente el fallo ese Pues se te queda en la cabeza Pero recordemos que Había hecho algunos entrenamientos libres Y poco más Vale No estaba con el ritmo de De competición Y aún así No me parece que lo hiciera Nada mal Jack Aitken Pero vaya Lo comento como algo anecdótico Obviamente Cero puntos también Y ya está Hasta aquí Williams en 10 minutos Más o menos la temporada Lo que decía Nos dejó un poco fríos A principio de temporada Parecía que iban a dar más Pero luego con la pérdida El patrocinador principal Y tal Pues creo que Les ha afectado un poco A los planes Era un año en el que Podían haber conseguido Un par de puntitos Perfectamente Se lo hubieran merecido Quizá en alguna carrera Sobre todo en ese accidente De Russell en Imola Detrás del safety car Pero por lo general Creo que la línea es ascendente Y que veremos un mejor Williams en 2021 Y que espero que ya sí Consigan algún puntito Que se lo merecen O sea en serio Creo que el trabajo Que hizo el año pasado El equipo británico Se merecía algo más De recompensa Así que veremos Yo confío mucho en Russell Sabéis que me gusta muchísimo Y creo que la Tifi Al final a base de experiencia Pues se va a hacer más sólido En la categoría Y si sigue leyendo también Las carreras el año que viene Como lo ha hecho este Creo que Williams No tiene una mala pareja Del todo para 2021 Y nada más Os recuerdo que se vienen Muchos más vídeos de esto El siguiente será El equipo Haas Y luego iremos avanzando Así en línea Del último al primero Y que tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Tengo Twitch Donde hacemos directitos Tengo Twitter Tengo Instagram Y tengo Y tengo Y tengo Y tengo muchos vídeos Que grabar O sea Yo voy a hacerlas rápido Porque es que son 10 Y yo voy a hacerlas rápido